Hola chicas, empoderemos, es un momento especial para las mujeres, tenemos tantas oportunidades ahora, démonos permiso de brillar, dejemos un poco atrás los miedos, las limitaciones que nos auto imponemos, démonos permiso de salir adelante, de innovar, el mundo necesita nuestra energía intuitiva para atraer y crear cosas nuevas, para una visión de más comunidad que es parte natural de nosotras, démonos chance de hacerlo aunque sea con susto, aunque sea con miedo, brinquemos, demos ese salto de fe porque veremos que nos salen las alas.